¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. ¿No sabías si te había subido nada en un sitio? ¿Un venido? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cuál? ¿Qué tal? ¿Andrea C. Matolomé? ¿Qué tal? ¿Elisabeth, enfermera? ¿Qué tal? ¿Elisabeth, enfermera? ¿Por qué hace criminatorio? que todas te quieren, se lo he dicho a Jesús. ¿Quién le retrasa el Presidente? Hola, hola. Conoce a la empresa farmacéutica. Siempre la empresa farmacéutica. Hola. ¿Nuestras técnicas de laboratorio? ¿Sí? Perdona, que os he interrumpido, que estabais aquí viendo. Hemos diseñado la planta de alas, que es de silenciación. Para todos los tres tipos, que es de concorrentes, todo como un sistema de trazabilidad, que es con trazabilidad, que es para detección de las tracciones, de transacciones, de la renta, y esto es lo que me ha sucedido aquí, por lo tanto, de tres años. Oscar. Hemos creado este área, que es novedosa. ¿Qué diferencia de estos a otros, verdad, que vemos? Menos 29, menos 29. Tiene que estar por debajo o menos 25. Sí. No, no, pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, David. Para que las vean bien. Que lo trae que hay. ¿Cómo hemos abierto? Sí. Pasa, pasa, pasa. Mira, mira cómo, mira, mira, cómo va. Mira, Jesús. Esto es al de 5 grados. 5 grados. De frigorífico más. No es congelado. No, aquí se puede estar. Gracias.